Buenas noches hermanos, vamos a iniciar este Santo Rosario persignándonos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Hoy contemplamos los misterios dolorosos que nos recuerdan todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. El primer misterio doloroso contemplamos, el Señor en el huerto de Getsemaní en oración. Nuestro Señor Jesús oraba repitiendo las mismas palabras, así lo dice el Evangelio. Nosotros rezamos este Santo Rosario siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Rezamos el Padre Nuestro y el Ave María suplicando por nuestras intenciones. En este primer misterio vamos a pedir por todo el personal de salud, enfermeros y médicos, personal de limpieza, por nuestros hermanos de Semillas de Fe, por nuestros hermanos del Rosario para que nuestro Señor los cuide y los proteja de todo mal. Por la salud de Inma Medina, Adela Isidro, Pamela Melo, Carito Chalo y Magali, por nuestros sacerdotes y religiosas, sobre todo por el Padre Omar Sánchez, Loreto Jaque, Edgar Blancas, Yoli Parraguirre, Walter Quispe, Sixto Zabache. Por más vocaciones sacerdotales y religiosas, por la salud y fortaleza de la hermana Emiliana Aguilar y de Nerul Iglesias. Te pedimos por quienes han fallecido en estos últimos meses, por el consuelo y fortaleza de quienes han perdido un ser querido y por el eterno descanso de Francisco Ita, Porfirio Chiroque, Teofelila, Juan Gutiérrez, Julián Contreras, José Zapata, Adelia Silva, José Luis Mercado, Soyla Aguilar, Santos Peña, Magdalena y Panaque, Álvaro Izquierdo, Vicente Reyes e Isaías Jiménez. Y por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. En este misterio vemos como nuestro Señor padeció bastante por nuestros pecados. Seamos conscientes del dolor que causa el pecado a nuestro Señor Jesucristo. En este misterio vamos a pedir por el fin de esta guerra tan dolorosa para toda la humanidad. Duele ver a las familias huir desesperadas. Duele ver que entre hermanos se destruyan. Duele ver que los hijos de Dios estén separándose de esta manera tan dolorosa. Pedimos también por la paz en el mundo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro trabajo. Ayúdanos, Señor, a siempre caminar en la fe. Perdónanos, Señor, por todas las veces que te hemos ofendido, de palabra, de pensamiento, de obra, Señor. Perdona nuestras obras malvadas y ayúdanos, Señor, a rectificarlas. Por nuestra fe, para que siga creciendo, Señor. Te pedimos también por la salud de Lucía Párraga. Ayúdala, Señor, dale fortaleza espiritual y corporal. Por la paz en el mundo, por la protección de Leomar Lagos, María Bella Lagos, Wilber Lagos. Por todos los enfermos del Perú y el mundo, sobre todo, Señor. Aquellos que padecen de cáncer, de enfermedades dolorosas, por las personas de la tercera edad. Y por la salud de Santas Guaynates, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colónio, Marco Mendoza, Francisco García. Ángel Quijada, Félix y Doris Lagos, Eva Contreras, María Novarrena, Julián Cajahuanca, Consuelo Espino. Dina Guerra, Casimira Núñez, Luis Címbala, Fabricio Mendoza, Carito García, Kenny Mucha, Gina Mucha, Dayanira Castro, Deilín Castro, María Rodríguez. Antonia López, María Iteo, Juluidina, Rosalía y Gladys. Por la protección de todas las embarazadas, sobre todo, Marisabel Rosales y Pilar Aliaga. Por todos los que rezamos el rosario y nuestras familias, cuídanos, Señor, con amor. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes. Por la salud y protección de Stephanie y Walter y sus hijos. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu mundo. Venga a nosotros tu mismo, a hacer tu voluntad en la tierra, como decíelo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y en la hora de nuestra muerte, amén bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, alígame del Espíritu Santo como era en un principio, ahora y no perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén María, Madre de Dios, gracia, Madre de Dios, misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra, amén el siguiente misterio doloroso, contemplamos la coronación de espinas en este misterio meditamos toda la humillación que sufrió nuestro Señor Jesucristo por todo el dolor que tuvo que soportar por nuestro pecado en este misterio vamos a pedir por la salud y protección de Antidia Galindo Nedina Galindo, Luz Galindo, Guider Salomé Anderson, Mesa y todos los enfermos Señor para su pronta recuperación pedimos también por la salud de Janet y Danton Asto Leomar y María Bela Lagos, Judith Paukar por todos los ucranianos que están sufriendo en este momento por la guerra Señor, dale fortaleza, cuídalos Señor ayúdalos a estar a buen refugio por la paz en el mundo una vez más Señor escucha las súplicas que te hace la humanidad para que haya paz por el eterno descanso de Santiago Mercedes, Jorge y Rudy López dale Señor el descanso eterno que brille para ellos la luz perpetua por el eterno descanso de Asterio Chaparro que el día de mañana cumple cinco meses de su partida a la casa del Padre dale Señor el descanso eterno que brille para él la luz perpetua te pedimos también por la conversión de nuestra familia sobre todo aquellos que estén atados en algún vicio por la conversión de nuestras autoridades de quienes persiguen a la iglesia y quienes promueven el aborto por el fin de la pandemia, del aborto y del comunismo por todas las intenciones que se ponen en este rosario y en los comentarios por las almas del purgatorio roguemos al Señor te lo pedimos Señor con fe y con amor te decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén María Madre gracia Madre misericordia en la vida y en la muerte amparanos oh Gran Señora Madre nuestra Amén el siguiente misterio contemplamos Jesús con la cruz apuestas camino al Calvario Jesús cargó una cruz bien pesada y la cargó con amor nos invita a nosotros también a cargar con amor nuestra cruz tal vez ese esposo esa esposa con carácter difícil tal vez esa enfermedad tal vez esa dificultad sea nuestra cruz pidamos fortaleza a Jesús para cargar nuestra cruz con amor en este misterio vamos a pedir por todos los matrimonios Señor hoy que en el Evangelio nos hablas de la importancia del matrimonio te pedimos por cada uno de los matrimonios sobre todo aquellos que están en crisis aquellos que están pensando en divorciarse dale fortaleza Señor a las parejas dale paz a su corazón para que encuentren entendimiento pero sobre todo Señor sé tú el amor que una a las parejas en el matrimonio te pedimos también por todas las familias para que las mantengas unidas sobre todo aquellas familias que se tienen que separar por culpa de la guerra no permita Señor que los niños se alejen de sus padres te pedimos también por la conversión de Danton Don Asto entra con amor a su corazón por la familia de Mónica Chiquillán por todos los enfermos de COVID en el Perú y el mundo sobre todo aquellos que están hospitalizados permítenle regresar junto a su familia por su fortaleza espiritual y corporal libera a los Señor del miedo y de la tristeza y por la salud de Sebastián Marino Kelly Cortés Gina Reyes y la protección de los vacunados especialmente Angelina Auris por todos ellos roguemos al Señor de lo que dimos con fe y con amor te decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hazte tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. Jesús es crucificado y muere en la cruz. Nuestro Señor entregó su vida por salvarnos. Y es que estaba dentro del plan de Dios que Jesús muriera para que pudiera resucitar. Y nosotros, por los méritos de Jesús, resucitar y tener vida eterna. Gracias Dios por la manera como nos amaste. En este misterio vamos a pedir por la salud de Judith Martínez, por la salud y conversión de la familia de Dominga Curacachi, por la salud de Eva Contreras, por el eterno descanso de María y Gladys Mateo, por el eterno descanso de Pedro Contreras en el día de su nomástico. Dale Señor el descanso eterno, que brille para ellos la luz perpetua. Te pedimos también por nuestra protección, por nuestra fe para que siga creciendo, por nuestra paz, por nuestra salud, Señor. Cuídanos a cada uno de nosotros y a nuestra familia, por nuestra conversión, Señor, para ser perseverantes en la oración, por nuestro trabajo para que tu divina providencia no nos abandone y nos enseñe también a ser generosos con quien más necesita. Danos, Señor, paz al corazón, cuida de cada uno de nuestros familiares y permítenos, Señor, seguirte hasta el último de nuestros días, hasta volver a la casa del Padre. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pedimos también por todas las intenciones que guardamos en nuestro corazón para que nuestro Señor sane nuestras heridas y nos ayude a caminar en la fe. Por todo ello, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer un Ave María más. Por la salud de Danton Asto, entra, Señor, con amor a su corazón, y que tu luz, Señor, destierre cualquier cosa que no te agrade. Dentro de su corazón, llénalo de amor, Señor. Por la familia Moquillaza Mateo, por nuestros hermanos en Ucrania, por toda la humanidad, Señor, enséñale a la humanidad a anhelar las cosas del cielo, por la salud y protección de Rosa Espinosa y Simón Aime, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, vamos a pedir, porque destruyas cualquier, cualquier plan que quiera destruir a la humanidad, Señor. Tú tienes el poder de destruir a aquellos que están planificando todo este dolor, Señor. destruye esos planes, escucha nuestras súplicas y ayúdanos, Señor. Y todos decimos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Vamos a ponernos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo y ponemos bajo su amparo a todas las personas en Ucrania para que protejas, Señora, a cada uno de tus hijos, sobre todo a aquellos más indefensos, a aquellos más vulnerables, y decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer las letanías a nuestra Señora y decimos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre y Virgen, Madre Santa, Madre Inmaculada, Madre amable Madre admirable Madre el buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de la banza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Ideal de santidad Morada de la sabiduría Causa de nuestra alegría Templo del Espíritu Santo Vaso espiritual Vaso de honor Vaso de insigne de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la nueva alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consoladora de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Reina de los patriarcas Reina de los profetas Reina de los apóstoles Reina de los mártires Reina de los que viven tu fe Reina de las vírgenes Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al cielo Reina del santísimo rosario Reina de la paz Reina de la familia Reina del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te pedimos Señor que nosotros tus siervos Gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada siempre Virgen María Líbranos de las tristezas de este mundo Y concédenos las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ángel de mi guarda, dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día No me dejes solo que me perdería Si me dejas solo el demonio me tentaría Amén Arcángel San Rafael Tú que has sido enviado para protegernos En las enfermedades espirituales, corporales y viajes Te pedimos de todo corazón que intercedas Ante nuestro Señor por esta pandemia Desastre de la naturaleza Y por la paz del mundo entero Arcángel San Miguel Sé nuestro amparo Defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio Y venimos a ti, Dios mío, suplicantes Para que tú lo mantengas bajo tu imperio Y tu príncipe, la milicia celestial Arroja al infierno con el poder divino a Satanás Y a los otros espíritus malvados Que andan por el mundo tratando de perder a las almas Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa A ti celestial princesa, virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Amén Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Te damos gracias, Dios mío Por todo lo que pones en nuestro camino Gracias por la vida que nos has dado Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido Y que no hemos agradecido oportunamente Por nuestros hijos, por nuestros padres Por nuestros hermanos, Señor Gracias por todos los momentos de tristeza Y también por los momentos de alegría Porque todo lo que has dejado en nuestra vida, Señor Nos ha hecho quienes somos ahora Muchas veces la tristeza nos ha traído a los pies de tu Hijo Jesucristo, Señor Y te agradecemos por eso, porque hoy lo conocemos Y gracias, Señor Por todas las bendiciones que has derramado en nosotros y en nuestra familia Te pedimos que no nos sueltes, Señor, nunca de tu mano Y gracias a ustedes, hermanos, por su compañía Por su perseverancia en la oración Por permitir que noche a noche recemos juntos Por todas nuestras necesidades La oración, esa relación con Dios Es un don, que las personas puedan tener esa perseverancia Por tanto tiempo es un don Y debemos de rezar No solamente por nuestras necesidades Y no por aquellos que no conocemos Y siempre les digo, hagan sus listas Y en esas listas pongan a todas las personas A todas las personas que necesitan oración Sus difuntos, sus enfermos, sus embarazadas Sus matrimonios Pidan por los matrimonios Que es importante Y hoy justamente el Evangelio nos habla de eso Vamos a meditar El Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 1 al 12 Marcos 10, del 1 al 12 Pero para esto necesito una respuesta Sobre todo a las mujeres No, no soy feminista ni nada Pero es una realidad A las mujeres les gusta la cocina Cuando ustedes quieren cocinar algo que no saben Cómo hacerlo ¿A quién le piden la receta? ¿Quién les puede dar la receta De algo que ustedes no saben cocinar? A ver, me ponen allí en los comentarios ¿Quién les da la receta? Por ejemplo, mi mamá En pandemia aprendió a cocinar todo lo que es mariscos Entonces ella buscaba en YouTube En TikTok, videos de cómo hacer mariscos Y fue haciendo varios tipos de platos Que iba aprendiendo Buscó la receta de los expertos Para poder hacer Bueno, acá Juanita dice que es su mamá Pamela Melo también dice Ah, recuerda a la mamá María Contreras también Mamita le enseñó a cocinar La receta de la mamá Mi abuelita también me enseñó a cocinar Que en paz de estancia Mi mamita me enseñó a cocinar estofado de pollo Pero varias veces me enseñó a cocinar estofado de pollo Hasta que me salga Varias veces Una y otra vez Repitiendo la misma receta Pero Cuando mi abuela me enseñó a A preparar este estofado Me decía primero esto Luego esto Y luego esto Como cuando te vistes Primero te pones La ropa interior Luego te pones El pantalón Y luego te pones La correa ¿Qué pasaría si alguien decide Vestirse al revés? Puede hacerlo Primero ponerse la correa De nada va a servir La correa adentro De nada va a servir Luego se puede poner El pantalón Encima de la correa Y se le va a ver incómodo Y encima del pantalón Se puede poner su calzoncillo Y todos se van a reír ¿No? Puedes hacer la receta al revés Y como les digo Vestirse al revés Genera Mucha gracia para todos Y quien cocina Con la receta al revés No me imagino a alguien Por ejemplo Echando El fideos Y luego del fideos Recién La zanahoria Y luego la carne Me imagino que el fideos Terminaría todo Destrozado En la cocina Porque no está siguiendo La receta Ah mira Edith aprendió Viendo Dice Viendo Mire Es importante Lo que acaba de decir Edith Ella aprendió A cocinar Viendo Nuestros hijos Aprenden Mucha de nuestras cosas Viéndonos A nosotros Y ahora sí Vamos a hablar De lo que dice El evangelio Hoy el evangelio Nos habla del matrimonio Y por qué les decía La receta Porque en este evangelio Vamos a encontrar La receta Para la familia ¿Cómo se puede hacer Una buena familia? Lógico Tenemos que preguntarle A quien creó La familia ¿Quién creó La familia hermanos? ¿Quién creó La familia? Dios creó A la familia Cuando creó A Adán Y Eva ¿Por qué creó Dos sexos? Porque quería Que ellos Se reprodujeran Y formaran Una familia Esposo Esposa E hijos Una familia Así lo que hizo Dios Dios creó A la familia Como Dios Cómo Dios creó A la familia Dios tiene La receta De la familia Cómo es que una familia Puede ser feliz Cómo es que una familia Puede permanecer En el tiempo Entonces Dios Dios te da La receta Y el evangelio Nos dice Dios los hizo Hombre y mujer Si no hubiera hecho Puros hombres O puras mujeres No Dios quería un hombre Y una mujer Que ellos se complementaran Y tuvieran hijos Entonces Estamos hablando Que Dios Los hizo Hombre y mujer Y aquí viene la receta Paso uno Por eso Abandona Un hombre A su padre Y a su madre Primero Para esta receta Hay una A este primer paso Hay una condición Hombre No dice Para Por eso El joven Estamos meditando Hermanos Marcos Marcos diez Del uno al doce Escríbanlo Para que lo lean En sus Biblias Yo quiero que ustedes Lo lean en sus Biblias Marcos diez Del uno al doce Entonces Paso uno Por eso Abandona Un hombre A su padre Y a su madre Condición Que sea Hombre No que sea Un jovencito Tampoco que sea Un viejito Un Tiene que ser Un hombre Cuando un jovencito Llega a ser hombre Trece años Quince años Diecisiete años Cuando este evangelio Nos habla de un hombre Nos habla de una persona Madura Madura Y no necesariamente De edad Sino de pensamiento Porque ya tiene La capacidad De dejar la casa De papá y de mamá Su madurez Ha hecho Que él entienda Que tiene que subsistir Solo Y sale Del yugo Del yugo De papá Y de mamá No es que Se desentienda El evangelio No dice Desentiéndase De papá y mamá Dice Salir Abandonar A papá y mamá ¿Por qué? Porque tienes que madurar Tienes que empezar Tienes que empezar A tomar tus decisiones Cuando vivimos Con los suegros Los decisiones Las decisiones En la casa Las toman Los abuelos Los padres Entonces ¿Qué ocurre Con los nietos? Los nietos Son educados Por los abuelos Y eso no es correcto Y empiezan a ver Los conflictos Entonces Primera receta Por eso Abandona un hombre A su padre Y a su madre Esto nos está enseñando A que el hombre Tiene que salir Del yugo del padre Del yugo de la madre Y hacer su propia familia Hogar Viene de Hoguera Eso lo leí En una oportunidad Cuando estaba estudiando Este tema Era maravilloso ¿Por qué decía Formar tu hogar? Porque estamos hablando De miles de años antes Entonces Papá y mamá Tenían su hoguera Y papá y mamá Traían leña Para su hoguera Entonces Si tú como hijo Tenías tu esposa Y te alimentabas ¿No? Este Te alimentabas De esa hoguera Ibas a consumirla Más rápido ¿Y qué pasaba Si tú hacías Una nueva hoguera O sea Un nuevo hogar Con tu pareja ¿Qué ibas a hacer? Le ibas a robar La leña De tus papás Para hacer tu hoguera Eso lo entendí De dónde provenía La palabra hogar Y muy interesante ¿No? Entonces lo que necesita Ser aquel Que ya agarra madurez Hacer su hoguera Con su esposa En un lado Habla de madurez Y de hacer tu propio hogar Luego de eso Tenemos el segundo paso Ya vimos el primer paso Condición Que sea maduro Y deje el hogar Del padre y la madre Segundo paso Se une A su mujer Y esa unión Y esa unión Esa unión Se perfecciona En el sacramento Del matrimonio En el sacramento Del matrimonio Hay una unión Perfecta Porque no hay una unión De cuerpo Hay una unión De alma Bajo la bendición De Dios Por eso en el sacramento Del matrimonio Hay una parte En el que dicen Lo que ha unido Dios Que no lo separe el hombre Porque es una unión No de cuerpo Es una unión De cuerpo Y alma Se dan cuenta Entonces acá Está el segundo paso Del matrimonio La unión En santo matrimonio Porque los que los van a unir No son Los sentimientos Si no es Dios Por eso cuando te casan Te dicen Lo que ha unido Dios Porque Dios Es el que termina Uniendo al hombre Y a la mujer Dios los une En santo matrimonio Con una cinta invisible Los mantiene unidos De cuerpo Y de alma Entonces el segundo paso Del matrimonio Para tener una buena familia Es casarse El segundo paso Es casarse Convivir Es decirle No estoy tan segura De estar contigo Es que no sé Si de acá Tres años Me aburriré De ti Me parece Que eres muy renegón O el hombre También decirle A la mujer No sé Si te aguantaré Porque tienes Un mal carácter Así que nos juntamos Nomás Y si nos aburrimos Nos separamos Entonces no es No es un compromiso Frente a Dios Y decirle En el bien Y en el mal En la salud Y en la enfermedad Así te pongas gordo Así se te caiga el pelo Así te pongas gorda Así Te pongas malgeneada Juntos Para siempre Es una promesa La que se hace En el sagrado matrimonio Entonces Eso ayuda Porque ya no estás solo Ya no es esposo Y esposa Es esposo Dios Y la esposa Por eso le digo Cuando los esposos Pelean En el medio Está Jesús Tiras una taza A tu esposo Primero le cae a Jesús Y luego le cae a tu esposo Porque está Jesús En medio del matrimonio Entonces El segundo paso Para una familia Es el matrimonio El tercer paso Para una familia Es Y los dos Se hacen Una sola carne Ya Dios Unió esto Y luego Los vuelve Una sola carne Una sola carne Y estamos hablando De las relaciones Sexuales Y al inicio Les decía Que ustedes Pueden hacer La receta Al revés Que les salga rico Ahí vamos a ver Que la gente Quiera comer Su comida Cuando haces La receta Al revés Ahí vamos a ver Que te vistas Al revés Te puedes vestir Al revés Pero no Va a ser Agradable ¿Por qué? Porque la gente Se va a reír Cuando te vea Con tu calzoncillo Encima de tu pantalón Puedes hacerlo Como tú quieras Pero no necesariamente Va a salir bien Vas a tener problemas En algún momento Cuando hagas Las cosas Al revés ¿Qué es lo que hace Nuestra sociedad En estos tiempos? Empezamos Por el tercer paso Serán una sola carne Ah Es la parte Que más le gusta Entonces es la parte Que más practica Empecemos Por serán una sola carne Y algunos Después de 10 años De convivencia Recién se casan Y después de eso Recién se van De la casa Del suegro Y la suegra Todo al revés Entonces los matrimonios No duran Porque la relación Con la suegra La relación Con el suegro La relación Con las cuñadas La relación Con las tías Todo se deteriora Se va deteriorando Tú te quejas De las hermanas De tu esposo Tu esposo Se resiente contigo Te quejas De tu suegra Tu suegra No te lleva bien Dice que no cocinas bien Que lo haces diferente Tu esposo Se va a comer Donde su mamá Y está ahí Con su mamá Cada vez que ustedes Se pelean Ella se va Con su mamá Porque su mamá Vivo en el segundo piso Entonces hermanos Eso Es hacer la receta Al revés Y nosotros Tenemos que buscar Hacer la receta Como la dejó Dios ¿Por qué? Porque es probable Que tú ya no puedas Rectificar esto Tal vez tú ya Te vestiste al revés Tienes la correa Dentro Encima El pantalón Y encima De tu pantalón Tienes el canzoncillo Entonces como que Para ti A veces Ya va a ser un poco Difícil cambiar La situación Aunque no es Yo tengo una tía Que se casó ¿A qué edad papita? ¿70? ¿Qué edad? No 65 Tengo una tía Que se casó Por religiosa A los 65 Así que hermana Tú todavía Tienes la oportunidad De casarte Todavía no llegas A los 60 Así que no es imposible Pero ¿Quiénes nos están viendo? Y al inicio Les dije Que la hermana Edith Tenía mucha razón Cuando decía Que ella había Aprendido a cocinar Viendo Nuestros hijos Aprenden viendo Cómo van a ser Su familia Cuando ellos Quieran Hacer su familia Van a ser Como lo han visto A sus padres Y cómo lo han visto En sus padres Ah ya Primero Estoy Con mi novio Y si no me gusta Me busco otro novio Y si no me gusta Me busco otro novio Y al cuarto novio Digo Creo que este sí Pero tal vez no Y si nos vamos A vivir un tiempito ¿Ves? ¿Pero por qué lo va a hacer? Porque así lo aprendió Así lo vio Como la hermana Edith La hermana Edith Dice que aprendió A cocinar Viendo Muchos De los jóvenes De ahora Aprenden a ser familia De lo que ven Por eso no se quieren casar ¿Y quiénes van a pagar Los platos rotos? Tus nietos Porque un nieto Lo vas a tener En una casa En la casa de su papá Y tu otro nieto En la casa de su mamá Peor Si deciden tener Un solo hijo Porque se lo van a jalonear Hasta que le arranquen Un brazo De alguno de los lados Le van a arrancar Conozco muchas parejas Que tienen un solo hijo Y pobre niño Pobre niño Va a la casa del papá Le hablan mal de la mamá Va a la casa de la mamá Le hablan mal del papá Ese niño Crece totalmente desorientado Respecto de lo que es una familia No entiende Que es una familia Cuando decida casarse Felizmente todavía La iglesia mantiene Este sacramento Respetando las formas De este sacramento Y él puede tener un ejemplo En otros En otras familias Pero de su propia familia No puede aprender La receta Y nosotros Hemos aprendido A cocinar De nuestras abuelas De nuestras bisabuelas De nuestros padres Así hemos aprendido A cocinar Este Perú Es rico En gastronomía Por nuestros ancestros Por nuestros abuelos Porque ellos Hemos aprendido Y comer No es tan importante Como hacer una familia Hermanos Hacer una familia Es más importante Porque genera Mucho dolor Y muchas lágrimas A los jóvenes Y niños de ahora Hay muchos niños Que lloran En los retiros Niños De 13 años 12 años Llorando en el retiro Porque sus papás Se odian Se separaron Cada uno Buscó su pareja Y se odian Y estos niños Sufren Y nosotros Tenemos que meditar Eso Enseñemos A nuestros hijos Y a nuestros nietos Y si Dios Nos da la dicha De tener bisnietos A nuestros bisnietos Enseñémosle La receta De la familia Porque de eso Depende esta humanidad Los valores cristianos Dependen de nosotros Que nosotros Los transmitamos Si nuestros abuelos Y bisabuelos No hubieran enseñado A cocinar Este Perú No sería El país gastronómico A nivel mundial Que es Y para que nosotros Transmitamos Esta fe de familia A nuestros hijos Y a nuestros nietos Tenemos que hacerlo nosotros Y si ya no lo podemos hacer Enseñemos a nuestros hijos Los valores cristianos Para que ellos puedan tener Una buena familia Gracias hermanos Bendiciones a ustedes Bendiciones a su familia Y Dios Nos ayude a entender Su palabra Cada día Porque Él es muy directo En las cosas que dice Y yo Les pido disculpas No he querido ofender A nadie Solamente quiero hablar Claro De lo que Jesús Enseña para nosotros Para poder ser Felices Esa es la idea De Dios Dios quiere Que seamos felices Por eso nos ha dejado Nuestro manual De la felicidad ¿Cuál es el manual De la felicidad hermanos? Ya les enseñé En una oportunidad ¿Cuál es el manual De la felicidad? Pónganle en los comentarios ¿Cuál es el manual De la felicidad? Ya lo dije en una oportunidad La Santa Biblia Ese es el manual De la felicidad Si toda la humanidad Cumpliera con lo que dice La Santa Biblia La humanidad Viviría feliz Perdonando Haciendo el bien Haciendo caridad Dando amor Amándose unos a otros Hasta mañana hermanos